Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese volverán a rodar juntos. Su sexto largometraje será Killers of the Flower Moon, un film basado en la novela homónima del periodista David Grant, cuya filmación arrancará en verano de 2019. La historia de Killers of the Flower Moon, basada en hechos reales, tiene lugar en la década de los 20 en Oklahoma y sigue los pasos de la nación Osas, quienes serán las personas más ricas per cápita del mundo en aquel momento gracias al petróleo. Sin embargo, tras el descubrimiento del crudo en su territorio, comenzaron a ser asesinados. A medida que el número de muertos aumentaba, el FBI tomó las riendas del caso para descubrir una escalofriante conspiración. El proyecto supondrá el sexto film de Scorsese, protagonizado por DiCaprio, una fructífera colaboración que arrancó en 2002 con la película Gangs of New York, a la que siguieron el aviador en 2004 con la que DiCaprio logró una nominación al Oscar, Infiltrados en 2006, Shutter Island en 2010 y El Lobo de Wall Street en 2013 por la que DiCaprio también fue candidato a la estatuilla. El actor se encuentra actualmente rodando Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, mientras que Scorsese está en plena postproducción de The Irishman, su película para Netflix.